Hablamos de economía del conocimiento, pero que se ve explícitamente reflejada en empleo. En empleo y en grandes números desde el año pasado, Jorge. Sí, así es. La usina del conocimiento que es Silicon Misiones y justamente es el polo de formación de cara a la economía del conocimiento. La mano de obra tecnológica tan demandada en el mundo, sobre todo la mano de obra remota con formación en Silicon Misiones. El dato indica que en el año 2023 se generaron medio millón de puestos de trabajo tecnológicos, la mayoría de ellos de manera remota, lo que significa un 7% de toda la mano de obra que se generó durante el año 2023. Y aquí vemos esta usina de capacitación, de oportunidades, que es Silicon Misiones. En el ecosistema del conocimiento, con decenas de arterias orientadas justamente a esto, a formar a las personas, jóvenes mayormente, para el mundo del empleo dentro de lo que es la economía del conocimiento. Y en busca de seguir fomentando y seguir acercando a los más chicos, también hoy arranca un evento muy importante que se va a desarrollar justamente ahora en vacaciones de invierno. La idea es esa. Impulsamente, este evento que arranca esta tarde y que concita la atención de todos los jóvenes en estas vacaciones, es Silicon en vacaciones, lo que busca es propender al desarrollo de talentos, habilidades, impulsar mentes, creatividad, trabajar desde arterias con biomateriales, trabajar con inteligencia artificial, realidad aumentada, el programa Misiones Gamer que va a estar también allí, el desarrollo de todos los talentos y habilidades con estas vacaciones en Silicon, que también convoca a jóvenes empresarios que son protagonistas de las distintas unidades de trabajo, unidades de negocio, de formación y de innovación que se dan en Silicon Misiones. Hoy podemos decir que la mano de obra tecnológica formada en Silicon Misiones tiene plena inserción en el mundo y esta demanda cada vez es más creciente, por ello es que Misiones se consolida como un polo de formación en empleos de cara a la economía del conocimiento. Gracias, Jorge. Gracias.